Hola, muy buenas gente. Hoy os vengo a hablar del que probablemente sea el territorio más aislado y más hermético de Europa. Se trata del Monte Athos, una pequeña península situada en el oriente de Grecia. En ella viven 2.200 monjes y la entrada a toda persona ajena a este territorio está muy limitada. Únicamente pueden entrar 120 griegos al día y 10 extranjeros. Aparte de esto hay que tener en cuenta que las mujeres tienen totalmente prohibida la entrada al territorio. Es una norma monástica muy antigua. No voy a entrar en el debate sobre si debería o no permitirse la entrada a mujeres porque las religiones, todas ellas, son por norma general muy movilistas y no tiene sentido estar debatiendo sobre esto. Supongo que en algún momento del futuro se abolirá esto y dejarán entrar a las mujeres. Esto tiene mucho que ver también con la prohibición de las tentaciones sexuales de los monjes y todo esto. Es una cosa que hoy en día no tiene mucho sentido, pero que en la Edad Media cuando surgió esta comunidad tenía bastante sentido y era la mentalidad de aquel tiempo. Como digo, esta comunidad fue fundada en la Edad Media, en el año 963 concretamente, y en su mejor momento llegó a albergar a unos 5.000 monjes. Actualmente existen 20 monasterios a la par que otras casas monásticas menores, además de unas cuantas ermitas también. Durante la Edad Media los monjes recibieron numerosas donaciones y regalos de reyes y príncipes europeos, lo cual hizo este territorio riquísimo y también objetivo de diversos ataques de piratas. Tal vez el ataque más brutal lo sufrieron en el siglo XIV cuando los almogábares aragoneses atacaron la zona, la saquearon y mataron a muchísimos monjes. Con la caída del imperio bizantino en el siglo XV y el dominio de los turcos musulmanes, esta zona perdió bastante fuelle desde el punto de vista económico y espiritual, puesto que se vieron sometidos a numerosos impuestos y la población de monjes descendió muchísimo, esto no se revertiría hasta el siglo XIX cuando la población de monjes empieza a reflotar a la vez que las donaciones por parte de extranjeros. Ya en el siglo XX alcanzan un acuerdo con el gobierno griego por el cual se ganan ese estado de semi-independencia del que gozan actualmente. El acceso por tierra desde Grecia está prohibido, únicamente se puede acceder por mar y para ello hay que obtener un visado denominado diamonitrion, el cual hay que esperar unos seis meses para obtenerlo, o sea hay que pedirlo con seis meses de antelación y ya dicen ellos mismos que hay que ser muy flexible en las fechas puesto que al ser un aforo tan limitado la espera para entrar es también muy larga. Aparte de esto hay que alegar motivos religiosos para la visita a la zona y por supuesto ellos se reservan el derecho de en cualquier momento dejar de admitir a personas extranjeras a la comunidad. Hay que decir también que los monjes de esta zona están totalmente exentos del pago de impuestos a Grecia. Grecia únicamente se ocupa de las aduanas y de la vigilancia fronteriza, es prácticamente ya digo un estado independiente. Todas las fotos que habéis visto a lo largo del vídeo son recopiladas por internet. He visto también en diversos blogs de viajes que hay gente que ha llegado a estar incluso diez días viviendo con los monjes, aunque hay a veces excepciones, pero la norma general como ya digo son cuatro días únicamente y ellos mismos dicen que no es prorrogable. Y bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado, no sé, interesante de alguna manera y nos vemos en el próximo. Un saludo, chao.